Hola mi corazón, hoy haré un roleplay en el que sigues secuestrada por un psicópata que te tiene una sorpresa preparada, una sorpresa muy macabra, a decir la verdad. Recuerda que si te gusta el ASMR con voz de hombre, roleplay, sonidito de boca, puedes suscribirte a mi canal y si te suscribes, dale a la campanita para que no te pierdas ningún videjito. Y si te gusta este video, recuerda darle like, comentar y así me ayudas con el algoritmo de YouTube. Y bueno, solo deseo que lo tomes como entretenimiento y que te sientas parte del mundo al que te invito. Sin más que agregar, comenzamos. Hola dormilona, despierta, hey, hey, despierta. Desperta, es hora de despertar. Mucho sueño. Las pastillas están haciendo su efecto, ¿no? Te cuesta despertar. Voy a tener que bajar la dosis. Te hubiese dejado dormir, pero es que tengo una sorpresa preparada y quería que la vieras. Sí, no quiero que te pierdas de esto. Mira, ¿ves a esa bolsa que está por allá moviéndose? Sí, adivinaste, es un hombre. Hoy vamos a tener una jornada muy especial. Hoy vas a ser anfitriona conmigo y él es nuestro invitado. Prepárate. Los cuchillos son para el acto que tengo preparado. Sí, es un acto para ti. Para complacerte. Un acto, una obra de arte hecha carne. Y tomando eso en cuenta, tengo que hacer algo muy importante antes de comenzar. Sí, espérame un momento, voy a buscar algo aquí. Sí, tengo que preparar una inyectadora, una jeringa con un cóctel de analgésicos y anestésicos. Sí, dame un momento, ya lo preparo, por favor. Espérate, no te muevas. Sí, ya sé que no puedes, pero espérate. Ya vengo. Bien, sí, ya lo tengo aquí, la inyectadora y tengo aquí el líquido. Claro, tengo que llenar la inyectadora, la jeringa de este líquido. Y luego, se lo voy a aplicar a nuestro invitado de hoy, el señor, lo llamaremos Misterio. El señor Misterio es un hombre que no ha sido muy bueno. No, lo llevo vigilando desde hace unos días. Y es un hombre un poco, no de mi agrado. Así que hoy, tengo una sorpresa y un, algo preparado para él. Que espero te guste mucho. Y si no te gusta, por favor, me lo haces saber. Sí, muy bien. Ahora voy a aplicar la inyección a nuestro querido invitado, el señor Misterio. No, tampoco me sé su nombre, pero no me importa. No me importa conocerlo. Pues, no creo que esté mucho tiempo más en este mundo. Sí sabes a lo que me refiero. Muy bien, tengo que preparar al señor Misterio. Sí, 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 sí. Espérame un momento. Voy a buscar las cadenas para atarlo. Y luego, le haré la inyección. Sí, sí, en una silla. Lo voy a atar a una silla. Ya vengo. Silencio, cállate, 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 cállate y no te. Eso te pasa por no hacerme caso. Sí, tuve que darle un pequeño, una pequeña lección al señor Misterio. Está un poco quejumbroso. Está un poco, sí, no me gustaba su actitud. Así que lo tuve que sedar o al menos adiestrar. Creo que es la mejor palabra que puedo encontrar en este momento. Y ahora sí, le voy a poner su inyección porque es importante para lo que quiero hacer. Te preguntarás qué voy a hacer con el señor Misterio. Bueno, pues, no sé si habrás visto este documental reciente de este asesino en serie llamado Jeffrey Dahmer. ¿Sí lo vi? No, no lo viste. No, claro. ¿Cómo lo vas a ver si estabas aquí conmigo? Bueno, encerrado. Bueno, ese señor fue un famoso asesino que tenía una peculiar forma de matar y era comiéndose a su víctima. Sí, el señor Misterio será quien los alimente las próximas semanas. Sí, vas a comer carne humana. ¿Pues qué no quieres? Pues es lo único que va a haber en la nevera. Lo siento, no voy a comprar más carne, ni comida, ni te voy a alimentar con ninguna otra cosa. Vas a tener que comer carne humana. No me importa, no me interesa, grita, llora, haz lo que quieras, no me importa. Lo importante aquí es que tenemos que hacer nuestro acto. Tienes que ser mi aficiona, así que, por favor, colabora conmigo. Si no quieres que te vaya mal. Muy bien, empezamos nuestra, ¿cómo lo llamo? Ah, claro, la obra de arte hecha carne. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo primero que vamos a hacer es desvestir al señor Misterio, por supuesto. Dígame que le quite la ropa y así vemos por dónde empezar. Probablemente empezaremos por las partes más blandas, si sabes a lo que me refiero. Sí, ya no siente nada, no te preocupes, no va a sufrir. Es más, le voy a dar para que él mismo se pruebe. ¿Loco? No, nada que ver. Estoy compartiendo la comida, soy una persona altruista, si lo ves desde ese punto de vista. Muy bien, vamos a desvestirlo. Bueno, lo desvisto yo porque no creo que me vayas a ayudar en eso, ¿verdad? Era una chica muy pudorosa. No quiere ver a nadie desnudo. Entiendo. Bueno, vamos a desvestirlo. Sí, vamos. Bien, perfecto, perfecto, señor Misterio. Muy bueno se ha portado. Muy bien, muy bien. Se merece una carita feliz, una estrellita, por buen comportamiento. Ahora, ¿por dónde crees que debamos empezar cuando te digo que haremos las partes blandas? No, la barriga, no, ni tampoco los pectorales. No quiero que pierda aún su musculatura. Empezaremos por su aparato. Sí. Me voy a cortar. Sí. Quiero, ¿no quieres mirar? Bueno, no hay problema. Igual, vas a probarlo. Voy a prender, claro, después de cortar aquí. Cortar. Muy bien, sacamos una partecita. Vamos con la siguiente. Sí. Ahora tengo que prender la cocina así. No te vayas, por favor. Ni tú tampoco, señor Misterio. No se muevan, ¿sí? Espérenme aquí. Voy a prender la cocina. Sí, mi hermano está aquí al lado, así que es más fácil cocinar para ustedes. Hoy seré su chef privado. Sí. Es mi placer complacerlos. Ahora, ¿cómo debería hacerlo? ¿Frito? ¿O con vegetales? Era algo que tenía que haber visto antes, ¿no? Sí. Creo que lo haré frito, sí. Por las reseñas. Por las reseñas que he visto en internet y los foros de discusión de la Deep Web. He visto que la carne, ¿sí? He visto que la carne de un mano sabe un poco a la de cerdo o cochino o puerco. Entonces, creo que va a tener un sabor agradable. De todas formas, le voy a echar un poco de sal y pimienta y así tener un sabor más aceptable. Voy a empezar a freírla. ¿Sí? Sí, te veo la cara de excitación, la cara de expectación. ¿Quieres probarlo, verdad? Sí, 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 te la veo, te la veo la cara. ¿Qué? ¿Un loco? ¿Que soy un loco? No. Eres tú que eres muy cuerda. Esa es toda la diferencia, ¿no? Yo no soy loco. Solo soy alguien feliz. Una persona feliz. Huele. Huele bueno. ¿O no? ¿Qué te parece? Huele muy, muy bueno. ¿Es esto? Claro, sí. ¿Es esto? Bien. Y pronto estará listo para degustarlo. Se me hace agua la boca. Sí, te soy sincero. Sí, te soy sincero. Vamos a esperar un ratito más y lo saco. Y por aquí está. Y por aquí está. Vamos a cortar. Primero lo pongo a un plato. Le pongo una servilleta para que escurra el aceite. Es muy importante que no comamos tanto aceite. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Bueno, una vez escurrido, ahora sí, a cortarlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué delicioso probarlo. Muy bueno. ¿Quieres probar también? Sí. Señor Misterio, ¿quiere probar? Sí, señor Misterio. Yo sabía que usted quería. A ver, pruebe por acá. Sí. Abre la boca. Muy bien. Perfecto. ¿Qué tal? Muy bien de sabor. ¿Sí? Sabía que le iba a gustar su propio miembro. Qué bueno. Me alegra saber que le gusta mi comida. Sí. Y tiene más mérito porque usted es la materia prima. Así que, perfecto, ¿no? Está espectacular. Bien. Sí, sí. Sigamos comiendo, por supuesto. Pero lo vi pensando en qué otra parte podría usar. Para saciar nuestro apetito. Por favor, ayúdame con eso, sí. Va. Mientras voy a seguir degustando al Señor Misterio. Sí. ¿Sabes qué? Voy a aprovechar y voy a destapar una botella de vino que compré. Porque creo que es mejor comer carne roja con vino tinto. Así que, sí. Voy a destaparla. Aprovechando que es una ocasión muy especial. Vamos a celebrarla por todo lo alto, ¿no? Sí. Voy a destapar la botella. Y voy a servir un poco en la copa. Sí, esta copa aquí. Qué claro. Tengo preparada. Y eso va a ser el acompañante para nuestra carne. Ahora, ¿con qué podemos acompañar las siguientes comidas? Porque ya voy a hacer oír esto. Tal vez me coma las orejas también. Sí. Estaba pensando en los cachetes, que es una zona suave. Los cachetes, tanto de arriba como de abajo, ¿sí? Y Señor Misterio se ve que es un hombre corpulento. Entonces debe tener sus buenas partes de grasa y también sus buenas partes de músculo. Pero deberíamos explorar el cuerpo entero del Señor Misterio. Vamos a ver qué tal están sus cachetes de arriba. Y luego pasamos a los de abajo. ¿Qué te parece? Sí. Vamos a cortar primero las orejas. Como ya dije, me las iba a comer, sí. Vamos a ir poco a poco, ¿sabes? No hay que tampoco hacer todo hoy. Toda la comida. Hay que congelar también. Pero el Señor Misterio, por supuesto que no lo puedo, no puede pasar a mejor vida tan rápido. Tiene que probarse también. No, no puede morir así tan fácil y sin haber probado tan exquisito manjar. Vamos entonces a cortar las orejitas, ¿sí? Señor Misterio, por favor, voltea hacia la derecha. Eso. Y ahora le voy a cortar su orejita. Muy bien. Igual me va a poder escuchar, no se preocupe, Señor Misterio. Sí, ahora. Muy bien. Y ahora sí, pasamos a la otra orejita. Por favor, voltea hacia la izquierda. Bien. Eso. Eso. Muy bien, menos mal. El cuchillo está bien afilado. No hace tanta resistencia. Estaba pensando, Señor Misterio, no sé qué le parece a usted, en probar sus cachetes. Entonces, ¿qué dice? ¿Le gustaría? Sí, los cachetes de arriba. También los de abajo, sí, las nachitas. Vamos a probarlas también. El pompis. Sí, eso. Otra sería, ¿qué? También los pectorales, sí, el pecho. Y también los muslos. Se ve que tiene buenos muslos, Señor Misterio. No es por ser propasado con usted, pero veo que tiene buen cuerpo. Entonces, voy a cortar sus cachetes de una vez. Y luego, lo volteo, le corto los otros cachetes y así también les corto los muslos. Bien, voy a empezar por, sí, los cachetes de arriba. Sí, 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 por favor, por favor. Sí, infle, infle los cachetes, sí. No, no los desinflen, no los infle, no los infle. Va a ser más fácil si los tiene desinflados. Hazlo a cortar de aquí. Y este también por acá, un puto pedazo, sí. Entonces, ya tengo las orejas, los cachetes. ¿Sabe qué estaba pensando, Señor Misterio? No sé si me comparta también conmigo. Pero estaba pensando en ponerlo de pie. Aprovechar que tiene las cadenas. Y pasarla por esta viga que hay en el techo. Y también, y hacer una especie de piñata. ¿Qué le parece? Va a ser el centro de la fiesta. ¿No le gusta la idea? Vamos a hacer, sí, sí, sí. Bueno, voy a pasar las cadenas por aquí. Bueno, parece, por favor. Por eso, la cadena la voy a pasar por arriba. Y la voy a, eso, la voy a amarrar aquí en la misma cadena. Si no pasa, bien, de su misma mano, bien. Así, así no se mueve usted. Claro, con las manos hacia arriba extendidas. Va a estar claro. Va a estar como colgado. Lo que me favorece cuando le corte los músculos de las piernas. Porque no creo que soporte su propio peso sin músculos y sin tendones. ¿Cierto? Sí, 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 sí. Vamos a pasar de una vez, por favor. Si se pone de espaldas, va a ser más fácil mi trabajo para acotarle los cachetotes de atrás. Por favor, sí. Ahora me vas a cortar aquí abajo. Eso. Y el otro. Vamos poco a poco, sí. No puedo cortarla toda de una vez. Es muy grande. Entonces, sí, voy poco a poco. Bien, 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 bien. Tengo unas partecitas aquí. Voy a empezar a freír. Tú, tú aún no quieres, ¿verdad? Solo el señor Misterio está comiendo conmigo. Qué descortés. Es una anfitriona muy descortés. Tienes que aprender normas de cortesía. Sí. Ya te enseñaré luego. Ahora vamos a cocinar esto. Bien. Te he dicho que quería ser el chef. ¿No? Bueno. Ahora tú sabes. Sí. Me veía muchos programas. Master Chef. Y todo eso. Sí, sí, sí. De todos los canales. De todos los países. Gordon y Jamie Oliver también veía programas de pastelería, pero no eran tan apasionantes. Había uno que me gustaba, sí, puedo decir que se llamaba Ace of Cakes. Con va de balastro. Pero es también chef. Y es. Hacía unos platillos espectaculares. Puede que me inspire y haga algo con estas pequeñas partecitas. Echarle un poco de sal y pimienta. Igual. A esperar que se fría. Y los otros. Hay unos que están más fáciles de. Más rápido que otros. La carne tampoco debe ser una suela de zapatos, ¿sabes? Debe tener un poquito de sangre. Como todo. Voy a sacar las orejitas que ya veo que están listas. Voy a dejar un poco más los cachetes. Todos. Porque, ¿sabes? La parte llena de grasa es más difícil ahí que esté un poquito más crocante. Quiero que queden como un chicharrón. Esa es la contextura. La textura que quiero. Que quede como un chicharrón, sí. Bien. Aquí las orejitas. Voy a picarlas. Bien. Y ahora, señor. Señor misterio, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Adelante. ¿Sí? Quiero probar, por supuesto. Tome. Coma. Coma, coma, coma. Tienen que comer para que crezca sano y fuerte, señor misterio. Por supuesto que sí. A ver yo. Saber probar. Poco dura. Sí. Prefería un amiguito porque estaba más suavecito. Aunque parecía chicle, siendo sincero, ¿no? Sí. No sé. El cuerpo cavernoso. El glande. No sé. No sé. Algo es... Parecía chicle. Pero esta, eso es cartílago. Entonces es como una especie de hueso suave. ¿Has comido alguna vez el pollo, el cartílago del pollo, el del pecho, la pechuga, sí? Pues sí. Pues sí. Sabe parecido. ¿Segura que no quieres probar? Bueno, está bien. Qué mala anfitriona eres. Malísima. Una estrella. Una estrella. No la recomiendo. ¿Cierto, señor misterio? Sí. Sí. Seguimos nuestro. Por favor, señor misterio. Sí, sí, sí. Adelante. Sírvase, sírvase. Bueno, no. Se le sirvo yo. No, pues claro. No puede agarrar. Tome, abre la boca. Ah, eso. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a ver cómo van las nachitas y los cachetitos. Sí, creo que esta consistencia está buena. Sí. Ya está frito. A sacarlo. Muy bien, perfecta la consistencia. Mira cómo suena. A cortar. Oh, mira. Ay, qué olores. Hueles, huele. Huele, huele, huele. Puro chanchito. Puro cerdito. Señor misterio, tiene usted un olor maravilloso. Sí. Maravilloso, maravilloso. Me encanta cómo huele, señor misterio. Claro, una vez cocinado, naturalmente no está muy bueno su olor. Corporal. Pero, Adam, después de freírlo, está espectacular, señor misterio. Sí. Adelante. Sí, sí. Prueba, prueba, prueba. Sí, claro. Todo suyo. Adelante. Pruebese. Pruebese a sí mismo. Me dice qué tal. ¿Le gustó? Perfecto. Me encanta saberlo. Ahora, pues sí, claro, voy a probar mi plato. A ver qué tal. Oh, perfecto. Me encanta. Está como... Demasiado bueno. Demasiado exquisito. Exquisito. De lo que te estás perdiendo por estúpida. Maravilloso. Maravillosa comida. Maravilloso manjar. Maravillosa experiencia. Totalmente. Totalmente. Bien, ahora, sería bueno pasar a los muslos. Sí. Al plato fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Voy a... Sí. Preparado aquí. Sí. Por favor, quédese quieto, señor misterio. Sí. Muchas gracias. Ahora, voy a empezar a cortarle esos muslos por delante. Sí. Sí que no. Claro, entiendo. Pero quiero que se quede quieto, sí. Por favor. Gracias. A ver. Cortamos. Cortamos. Eso. Llega al hueso. Muy bien. Sí. Toda la parte como sale. Parece corte de primera, de res. Sí. Muy bien. Y ahora el otro. Por supuesto. Los dos al mismo tiempo. Vamos. A cortar. Sí. Me recuerda al ronquido del atún. Tiene que llegar al hueso del atún y empezar a quitar toda la carne. Pues aquí estoy llegando al fémur y estoy quitando toda la carne. Perfecto. Otro corte de primera. Ahora hay que rebanar esto porque es muy grande para freírlo todo. Seguro por el centro puede quedar crudo. Entonces lo mejor es rebanar. Vamos a rebanar. Aquí poniéndolo en la tabla. Lo voy a rebanar. Y así puedo hacer. Esta vez sí lo voy a hacer frito, pero también lo quiero probar a la plancha. Tal vez en una próxima ocasión. No lo voy a hacer todo, por supuesto. Hay que guardar comida. Pues voy a hacer los muslos y la parte de atrás de la pantorrilla, como la conocen. Voy a hacer los muslos y la pantorrilla por ahora nada más. Luego pasaremos a los bíceps. Sí, también muy bien. Y al brazo y al antebrazo. A los dos. Pues hay que hacer todo, agarrar y aprovechar toda la cantidad de carne posible. Luego de eso pasaremos a los trapecios, que es una parte fibrosa también. Es muy importante comer todo lo que se pueda. Para después, señor misterio, óigame bien. Porque después de eso, lo voy a abrir y le voy a sacar los órganos. Así que para esa, es muy poco probable que pueda probarse a sí mismo. Lo siento. Sí, lo voy a aprovechar y voy a agarrar el hígado. Pero el estómago no, el estómago no, ni tampoco el intestino, ni nada. No, no, no. El hígado principalmente. Y qué otra parte podría, tal vez, los riñones. Hay que probar los riñones. Pero el páncreas, no sé si sea buena idea comerlo. El vaso, tal vez. El corazón, por supuesto. Ese sí. Los pulmones. ¿Qué otra cosa por ahí? Pues tengo que abrirlo para ver qué órganos puedo comer. Lo que sé es que el sistema digestivo está descartado. No quiero tener que limpiar excremento ni nada por el estilo. Así que eso, descartado. Ah, la lengua. Muy importante. Se me había olvidado. Ah, sí, 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 sí. Sí, muy bien. La lengua también hay que cortarla. Sí, vamos a cortar entonces. Sí, aprovecha. Saca la lengua, por favor. Sácala. Voy a cortar la lengua. Sí, aprovechando que es bien suave y fibrosa. Vamos a ver a qué sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, gracias, gracias por su amabilidad. Vamos a comer lengua. Vamos a cortarla. Y a hacerla frita. Ahora, ya que tengo aquí las partes de su muslo, vamos a probarla también. Sí. A ver, voy a cortar aquí en pedacitos. Muy bien. Y ahora, señor misterio, por favor, no sea tragante, por favor, con la sangre. Si tiene que escupir, escupa la sangre en abajo, en el suelo. Sí, para eso puesto todo bien, lleno de plástico, lleno de, claro, para que no se escura la sangre por ningún lado. Solo al plástico. Bien. Puede escupir, por supuesto. Sí, 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 sí. Adelante, tranquilo. Bien, le gustaría probar sus muslos. ¿No? Entiendo, entiendo. Bueno, ya que está en un periodo de shock, ha entrado en shock, sí. Vamos a hacer lo más rápido posible y a cortarles sus brazos y los trapecios, como ya dije. Que es la parte que veo, y la espalda también, sí, un poco. La parte que veo más fibrosa, porque el resto ya es puro hueso. Luego de eso, procederé a abrirlo, y ahí sí voy a tener que ponerlo en el suelo y sacar los órganos, porque no quiero hacer un reguero. Si lo abro, estando de pie, seguro las tripas van a caer y no, 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 no quiero eso. Prefiero que esté boca arriba, costado, y así yo poder tranquilamente disponer de su cuerpo. Sí, lo siento, voy a tener que asesinarlo, sí. Lo siento, señor Misterio, aunque no lo siento tanto, siento sincero. Sí, sí me entiende. Pero bueno, fue un placer, señor Misterio. Gracias por venir y gracias por dejarse comer. Y tú, puede que ahora no quieras, pero va a llegar un punto en que no vas a aguantar el hambre. Y vas a tener que sucumbir ante las ganas de probar bocado. Y adivina qué, lo único que va a tener para comer usted, señorita, es al señor Misterio. Acuérdese de esa cara, pues es la que va a estar comiendo las próximas semanas. Bien, sí voy a empezar a cortar los brazos y luego, como dije, las partes nobles. ¿Quieres ver? ¿No quieres ver? Entonces no haces nada, nada, estando consciente. Adiós. Adiós.